Música El siguiente video es patrocinado por los usuarios SevenSight quien además tiene su propio canal en Youtube así que mira te estoy dando publicidad Que hondón carnolosos listos para una verdadera pelicula de con Pero rano que intentas imitar Creo que te equivocaste los cabroncitos que se sienten malos por ver go normalmente son super darks no No de hecho no Son azules No Pero te equivocaste Si Sele pégale No no me pegues a mi pégale cetáceo Hola bolades perpentes visuales Lo dijo Gracias gracias a todos Me putas cagan pinches morritos mecos Todos están reprobados Pero gracias Así Brainders O así quisiera dejarle porque en algunos países es conocido como Dead Alive Pero aparentemente hay otra pelicula con ese titulo también Así que Así que Así que veamos Veamos que otros títulos tiene Que otros títulos tiene Mmm Cuando Cuando has visto tanto cine italiano como yo No te acostumbras a que las películas tengan como 28 mil 700 comentarios de gente que no las ha visto Y como 10 títulos A ver A ver A ver Ah si En España se llamó tu madre se comió mi perro Perfecto Nos quedamos con ese título por el resto del video Ya lo sabías pero te gusta perder el tiempo Si Tu madre se ha comido mi perro es una película de Peter Jackson de 1992 Parte de la que me gusta llamar la trilogía del horror de Peter Jackson Pero si son más Y la que tiene más presupuesto Y la que luce más polida de las tres También creo que es la más popular Y tal vez si fuera 2010 Les sorprendería saber que el señor que después sería el señor de los anillos Y su fanfic del Hobbit Empezó siendo cine clase B Pero es 2019 así que me puedo ahorrar esas explicaciones Pero no lo harás Tu madre se comió mi perro cuenta como Peter Jackson Nos hacía muestra de sus capacidades de clarividente Situando en la película la isla calavera La película gira en torno a la enfermedad o maldición O algo que esta rata fea le da a la gente cuando la muerde Que es básicamente envolver los zombies Eso ya lo vi en casa Tenemos la rata fea Pero el giro y lo que hace la peli más interesante Y original incluso para esta época me gustó Es que el foco va de como Lionel Un hijo de mami súper torpe como la chingada Debe lidiar con su madre cuando la rata horrible la muerde Y la ñora empieza a pegarle su sida con Katsu A cuanto mono se la rima a la verga Oye no, a mi me agradaba la cosa esa Era como Snip de los Moomin pero satánico Ay Cetacio, dijiste Moomin No, 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 no dijiste eso, no, no, no Es como mencionar a las tortugas ninja y luego nadie te calla Oye Cetacio, dijiste tortugas ninja Que no, aaaaaa Ah si, también hay una trama romántica entre Lionel y una morrita que se llama Paquita Y otros nombres aleatorios del español Y esta hue es tan importante como todo lo demás Porque es lo que desata básicamente toda la trama Hasta le da nombre a la película La historia es sencilla y tampoco espera que le pidas mucho Que porque la rata es horripilante vuelve a zombie a los que muerde Que te valga madre Que pedo con el pasado de Lionel queda medio confuso Que te valgan 3 kilos de verga Tu disfruta los pinches efectos especiales y están de puta madre para una película de 100 pesos Hay personajes que andan por ahí y parece que tendrán un poco más de relevancia Pero en él nomás sale una escena o a veces ni eso Ah pero eso sí Todos los pinches monos tienen tanta carisma Que creo que es lo mejor de la película Porque que chingados Está una puta tripa que se mueve solita es carismática Está el padre karateka El weón que se quiere cochar a la paquita El gordo que también La amiguita del gordo que nomás grita y eso Pero la recuerdas por gritar Y mi personaje favorito de la cinta Y el que siento que debería usar en camiseta Así se desmadre en lugar de la cara ensangrentada de Lionel Del spoiler acto final Fin del spoiler Lo hiciste Niño sano lo hizo Hizo un spoiler y lo aceptó Ajá Hablo del bebé zombie Que es 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 que Chinga madre es un puto bebé zombie que se rime en vergas ¿Cómo no amarlo? ¿Y por qué existe? Los zombies quieren sexo ¡Otro spoiler! Y que las actuaciones están hasta el culo de exagerada Solo ayuda a que la película sea aún más carismática Digo, 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 digo Hay actuaciones que yo creo Al menos yo creo Que son así a propósito Pero otras que yo digo no No, 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 no Es que se sienten torpes Son torpes O sea O sea miren este clip Ahora, ahora imaginen que es de la película Para que me entiendan Y eso Eso es hermoso Amo sobre todas las actuaciones de Leonel y del gordo Ese Estaba seguro que tenía nombre Se llama el gordo De inmediato se nota que esta película tuvo más presupuesto que las dos anteriores De las que aún no hablas Solo miren los sets y locaciones Y compárenlos con las huesca Bien las otras dos películas ¿De qué hablas? O los efectos De lo que hablaré más adelante Aún así No hay muchos sectores tampoco A rotos parece que hay mucha gente Pero como que nomás por un par de escenas Porque de repente ves a este huevón acá Y se muere Porque le hacen el Singaya Y de repente está aquí ¿Por qué? Porque aquí no sabía Aquí no sabía ¿Qué es Peter Jackson? Pero los demás no Y hay un chingo de monos que se repiten por ahí sutilmente Ahora habla de las otras dos películas Te lo ordeno Primero, 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 primero La película que hizo con Marty McFly ¿Alguien me explica por qué hay tantos planos medios y close-ups? No, otra vez, no Digo, un muy close-up al rostro de los actores sirve Siempre sirve Claro que sí Pero casi toda la película se basa en solo estas dos tomas Me hace pensar que se filmó con una sola cámara Como tu película o todos tus videos Cosa que no me sorprendería, digo Sobre todo por los cortes que hacen Entre cambiar de enfocar un personaje a otro Y de repente a otro Y luego hay como un corte medio abrupto Y se ven los dos juntos De hecho es bien raro que haya más de dos actores por escena Luego las páginas de niños nerds Se encuentran como mil errores de continuidad en la producción Y yo digo que es por lo mismo Si es así, pues le aplaudo al hueón Que editó la película Y digo, el uso de esas tomas no es molesto Ni siquiera tan malo Pero hay algunas escenas donde no se entiende Qué chingados está pasando Entiendo el contexto Porque me lo dijeron Y hay tal vez alguna toma por ahí Que sí me dejó ver bien todo Pero de repente Ya no sé cómo chucha Pasamos de un lado a otro Y esto pasa sobre todo Con muchas escenas de gore o cómicas Que a veces hasta se cortan bien abruptamente Y siento que no dan el impacto necesario Como acá ¿Vieron? ¿Qué verga ahí? Digo, no pide una edición Como la película de Power Rangers Cuando se chingan a los monos morados Pero algo más ¿Me entienden? ¿No? No, no Estas partes de ti hablando de estas cosas ¿Se volverán tradición? Sí ¿De verdad? Ya oíes a todos, ¿verdad? Porque no entiendo nada Ey, yo soy vivo De su sabra de juegos favoritas Silent Hill ¿Qué? Pero miren De menos la fotografía Supo usar bien su iluminación Y la escenografía Para que la peli se sienta bien Pinche cochina Progresivamente más sucia y lúgubre Es más Desde el momento Aunque empiezan a salir los zombies La peli ya se siente Bien diferente Gracias a esto Y miren Una buena toma Agua un bien pinche Me agrosa la verga Ahora hablo de cosas Más importantes El guión es ¡Uf! ¡Policía! Ahora quiero hablar del sonido Porque no sé Tal vez ya me gustó Tocar estas hueitas De la parte de artístico Nomás para tocar las pelotas ¡Eso es gay! ¡Pero! Es que a diferencia De otras películas Acá si tengo algo que decir Del sonido Y es que miren 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 ¡Veneza madre! Parece un puto pijazo Oye de catsup Pero pero gracias A ese efecto de sonido ¿Te la crees Que debe ser algo bien asqueroso? ¡Te lo tragas! Como el hueón Está en la escena ¡Ay no! ¡Juécala! Me dio hambre ¡Y a eso voy! El sonido En las escenas de gore Es súper caricaturesco Y eso ayuda un chingo Le da la tonalidad Correcta a la cosa La hace ver incluso Más cómico O asqueroso Dependiendo de la situación Pero por otro lado Cuando quieren hacer comedia Más para el lado Del slapstick ¿Del qué? Slapstick La palabra que viene Del nombre Que tenía las palenquitas Con las que se pegaban En los shows De marionetas En los años Del hace mucho Y ahora Se usa para referirse A la comedia De hueones Dándose de trancasos Con todo Como Paddington Que es hermosa Una de las mejores Películas de la década ¡Gracias Wikipedia! ¿No fue nada Señor Myspace? ¡Ja! Yo ya no existo Bueno La cosa Es que en esas partes A veces Simplemente desaparece Y no se oye nada O no ponen el sonido De cuadro La mayoría de las veces Simplemente no hay Y el actor Nomás parece Ahí Así se queda Como que andaba Todo turleco Como pollito Con pantalones Yo soy Un lindo pollito ¡Aaah! Tengo pantalones Míralos Nomás ¡Aaah! ¡Abra yo! No Además Hay algunas veces En que parece Que las voces No salen de los actores Como si los hubieran Doblado después Y lo siento mucho Pero es que se nota Demasiado Cuando pasa Casi casi Un 80% De los gritos En escena Tienen eso Y no es como Si eso no hiciera Que me dé más gracia O me guste menos La peli Pero bajos Tándares modernos No está bien visto Por otro lado La música No es mala Solo que Casi toda la película Siento como si fuera La misma canción De menos de una sensación De cotidio ¡Aguanten! Esa mala Es música Loyalty Fry Ahora vemos A lo que todo el mundo Toca de esta película El mouse Dudo que alguna De tus seguidores Tenga un DVD O un Blu-ray Los efectos especiales Y miren Posiblemente Todo el presupuesto Se fue en esto Pero aún así Hay cositas Que se ven de la vez Como esto O a veces Parece que algunos zombies Tienen como que Doble pack de costillas Para mejor confort Pero no deja de ser Un gore satisfactorio Y memorable Y además Son casos muy escasos La mayoría del tiempo Se ve bastante bien Cuando estás en los zombies Y aunque parece Y aunque parece que son Bolsitas de sangre Como los Happy Tree Friends ¿Los qué? Esa cosa es de viejos No dejan de dar Esa sensación De que estos cabrones Son difíciles de matar Son difíciles de matar Además Miren los putos diseños Ven la puta creatividad Y todos y cada uno De estos zombies Ven al puto bebé Ven a la puta rata Culara horrible Ah porque Si es cierto Lo que más tiene Esta película De sangre Y sé que hasta Hasta hay un cálculo Por ahí O una cantidad oficial De cuántos litros De sangre falsos usaron Pero busquenlo en Google Yo no estoy por aquí Para hacerles la tarea No Si lo estás Si no te pego en el recreo Aunque casi toda Esa cachopsita Se ve en el acto final Que coño Es buenísima Esa parte de la peli Hasta les diría Que se salten A eso Pero quiero que vean Al padre Karateka También Y a la rata culera Es Nip satánico Bien Amo esta película Pero si ya sabíamos Aunque no es mi favorita De la trilogía Esta de Peter Jackson Pero ese acto final Está de puta madre Y es bonito ver A Peter Jackson Tratar por más de dos actores En una película Aunque igual Repita weones Pero no hay pedo Es una historia Que se siente fresca Los personajes Y las situaciones Son tan ridículas Que las hacen memorables Y putas divertidas Sabe lo que hace Y lo que puede lograr Como la mayoría De las películas de trauma Y eso que no es de trauma Si lo fuera Lo hubiéramos visto Las tetas a paquita Así que no pretenden más De lo que quieren lograr Y se enfoquen a hacer Una comedia cochile Ah si El final es como una metáfora De independencia O algo así Brain Dead está chingona O por lo menos Hasta que cambie El relatómetro Y lo haga más confuso ¿Qué? Ahora pido justicia Por el bebé Debería haber más camisetas Con su cara Espérate ¿Perdad no es Cambiar el relatómetro? Eh Si Pero no ahora Pero 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 así como lo tienes La gente no lo entiende Y a veces piensa Que te gusta Pelis Caneridad No y eso De verdad Los odias a todos ¿Verdad? Pero dije que no ahora Sele Pégale No se le pega El acetacio No se le pega 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 ¡Suscríbete al canal!